Volverás algún día y querrás decir que te fuiste sin pensarlo Y te cambiarás, no sé qué hacer, qué podré decirte, no lo sé, podré perdonarte No lo sé, que jamás he de olvidarte Y al llegar a mirarte, volveré a pecar en besarte y abrazarte Como lo hice ayer, no sé qué hacer, qué podré decirte, no lo sé, podré perdonarte Solo sé, que jamás he de olvidarte Y al llegar a mirarte Volveré a pecar en besarte y abrazarte Como lo hice ayer, cuando te amé, qué podré decirte, no lo sé, podré perdonarte Solo sé, que jamás he de olvidarte Solo sé, que jamás he de olvidarte Solo sé, que jamás he de olvidarte No sé, que jamás he de olvidarte Perdóname Jamás he de olvidarte Jamás pude pensar Que nuestro amor Podría terminar El tiempo feliz Llega a su final Y nuestras promesas Y nuestras promesas de amor Ya no volverán Tuyo fui Tú no puedes negarlo Mas siempre gana la verdad Y el amor que te tuve una vez Se me olvidarán Se me olvidarán Perdóname Jamás pude pensar Que nuestro amor Podría terminar Podría terminar El tiempo feliz Llega a su final Y nuestras promesas de amor Ya no volverán Tus amor Tuyo fui Tu no puedes negarlo Tú no puedes negarlo Mas siempre gana la verdad Y el amor que te tuve una vez Se me olvidará Se me olvidarán No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que si tanto tienes, tanto más Valdrás y serás más decente Yo no quiero un mundo Donde valgan más Las leyes injustas De la sociedad Quiero paz y amistad 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.